muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis aquí estamos el tercer día donde vamos a hablar de las naves o vamos a ver algunas de las naves de crusader industries por ahora mi marca favorita mi casa favorita después vamos a ver también algo de mis musashi industrial star life no sé qué ahora lo vemos nunca me acuerdo mis y después también vamos a leer algo de tambril algo que bueno mirad mirad la entrada bueno imponente es decir poco no vaya vaya telita bueno vamos a echar un primer vistazo a lo que es el mapa en primer lugar bueno pues tenemos en la zona central las star lifter la m2 la a2 y la c2 cada una con sus características y en el centro el tanque tambril nova a la izquierda tenemos las naves de misc y a la derecha tambril y también la mercury star runner y por último así la zona inferior tenemos aquí un par de bueno tenemos las mismas ciclón que hemos visto antes y un par de hologramas de alguna nave una de crusader y una moto de tambril así que bueno que vamos a explicar aquí ya que no hayáis visto ya creo creo que todavía nos hemos hecho el naves express de esta nave porque porque no a ver que así es la vida es horrible pero bueno os animo a que si tenéis tiempo pues la alquiléis paséis por aquí el alquiléis y estaba intentando darle a la rampa pero no le podía dar después por aquí el alquiléis y la veáis pero básicamente bueno también tenemos un directo donde la revisamos así que si estáis interesados podéis revisar nuestros directos están grabados también en youtube así que bueno no tenéis que pasar por twitch si no queréis pero lo podéis ver ahí perfectamente el interior y las chorradas que hacemos en él y bueno básicamente pues ya sabéis que existen estas tres variantes de las hércules esta gran nave la última gran adquisición y novedad de este de este parche y bueno básicamente es una nave de transporte de tanques de vehículos no en general no otras naves porque no tiene hangares como tal pero si transporte de vehículos entonces a nivel de guerra puro y duro pues es la para empezar la única nave que es capaz de transportar el tanque el nova tank y de hecho caben dos o tres creo que caben tres de ellos en fila en uno de estos pasillos o sea ya veis que aquí hay espacio de sobra y bueno ya nos ponemos a hablar de otras naves pues caben o hubo otros vehículos caben mogollón de vehículos la diferencia que hay entre unas y otras bueno pues entre las las dos primeras básicamente es que una es solo transporte la otra está un poco mejor armada y por último esta que es el bombardero está también infinitamente mejor armada mejor preparada para la defensa pero no está el interior todavía de hecho intento aquí echar un vistacillo pero como podéis ver se ve el interior hueco la cuestión es que esta nave es un bombardero y debería de ser o por ahora es está programado que sea la única nave capaz de soltar una bomba tamaño 10 normalmente los torpedos son tamaño 9 pues bomba tamaño 10 va a ser debe de ser algo brutal algo brutal cuando llegue el momento pues ya hablaremos largo y tendido de ello así que nada pues voy a ir tirando directamente a la siguiente zona de la exposición y voy a pasarlo rápido bien llegamos a la siguiente zona que tenemos aquí bueno pues tenemos algunos de los vehículos de tambril el ciclón no principalmente con cada uno de sus variantes la mercury star runner mi gran mi pequeñita mercury star runner mi pequeñita que se ha puesto gotita pero bueno nunca la olvidaré malditos diseñadores bueno total aquí tenemos tambril con su bueno los ciclón con sus variantes como podéis ver bueno estáis están disponibles para probarlos los diseños el diseño de este vehículo me gusta la verdad es que me gusta bastante este es el último que sacaron que como podéis ver pues tiene una torreta además de algunos de los misiles y por regla general pues las versiones pues incluyen pues esta que tiene una torreta más pensada a nivel pues de a pie después este que creo que es uno de exploración que tiene un escáner un poquito mejor para enterarte de quién quién dónde y cómo está sobre todo cuando el tema de los escáneres esté mejor hecho después por aquí tenemos una versión antiaérea que tenía sus torpedos aquí que eso fue una gran novedad hasta que sacaron el siguiente pero bueno y faltan el estándar de transporte meter una caja detrás y después el de carreras y por último bueno pues tenemos aquí la mercury star runner que bueno ya sabéis es mi estoy enamorado de esta pequeña es una nave bastante versátil aquí he echado un vistazo porque digo bueno como hay dos pues la habrán puesto una esquina una y la otra no es la misma nave punto durante el desarrollo cogió un poco de peso porque quisieron implementarles sí o sí el tema de los túneles para contrabando y tal y bueno eso según las métricas del juego bueno pues implicó que cogiera algo más de anchura pero quitando eso bueno pero es una nave como digo bastante versátil que tiene es capaz de transportar datos tiene un escáner que es capaz de debe de ser capaz de coger datos a largas distancias puedes transportar también bueno que tiene un espacio una bodega de carga relativamente amplia tiene tus dos torretas una arriba y otra abajo o sea que te puedes más o menos defender si tienes tripulación tiene sitio para vivir o sea que bueno es muy versátil ya pero en cualquier caso gustos colores pasamos a la siguiente área y última de así de las de las más vistosas que sería directamente bueno pues vamos a ver mis misas musashi industrial estar por ahí lo pone donde lo pone ahí arriba musashi industrial and starfly corsair bueno da igual le me enrollo la cuestión es que mis que es una uno de los grandes clásicos tiene naves muy buenas y su fuerte su fuerte su clave principal es que usa tecnología xian de hecho esta nave que tenemos aquí era mismo la reliant que por cierto recibió una mejora hace relativamente algún tiempo no y bueno ahora es más ancha tiene espacio para habitabilidad tiene más puntos para poner armas y la convierte en una opción más viable en comparación con las otras de su clase bueno pues la cuestión es que realmente usa motores de los xian y de hecho cuando pones en modo vuelo se pone vertical como seña no lo cual está muy bien aquí tenemos estéticamente mi nave de carreras favorita la rasor y además de con la skin en negro no que es la que tiene marshall esta es el brutal o sea el diseño me es que me encanta no deja de ser un fórmula 1 no sin ruedas pero es que mola mucho como nave de carreras no es la mejor para mi gusto aunque es capaz de hacer maravillas evidentemente pero la m50 sigue siendo una auténtica bestia aquí tenemos a uno de los grandes representantes de las naves clásicas de esta cita en la freelancer con este concreto es la versión de combate no pero bueno para que os hagáis una idea esta es esencialmente la forma que tienen la freelancer dos armas potentes a cada lado misiles un espacio enorme para guardar y hacer transporte el que necesitéis acompañado con unos motores bastante no inteligentes pero si ahorran combustible porque utilizan tecnologías xian y bueno en este caso en concreto como esta es la de los misiles pues bueno pues tienen estos compartimentos individualizados además una de las grandes ventajas que tiene esta serie bueno pues como podéis ver aquí es que tiene una zona de habitabilidad con sus camas que están muy bien y aparte pues tus cuatro asientos o sea que es una nave multitripulada si quieres que puedes realizar bastante carga con ella y bueno pues es muy versátil es muy versátil la verdad es que sigue siendo una gran opción hoy por hoy las freelancers siguen siendo buenas naves y por último pero no menos importante de hecho bastante más importante en el futuro según mi humilde opinión está la star fighter esta es la ver que la gemini bueno esta es la versión militar no pero el star fighter bueno este es uno de los grandes juggernauts del juego no para que os hagáis una idea fijaos el tamaño que tiene en comparación con el personaje que yo no sé por qué se ha agachado ahora en comparación no sea una fue la primera nave grande o relativamente grande en salir claro ahora cualquiera dice grande porque hay cosas brutales no pero esta nave es muy grande no principalmente está pensada para lo que es el repostaje de combustible ella misma es capaz de coger combustible y refinarlo y bueno va a ser algo realmente importante escuchar lo que os digo va a ser muy importante tener una de estas cerca cuando estemos en sitios como pairo por ejemplo que no hay estaciones cada dos por tres en esto estas naves van a cobrar una importancia vaya brutal ya os lo digo eso sí bueno pues habrá que ver a cuánto lo vende el dueño a la gasolina y todo si nos interesa o no etcétera así que bueno ese interior es lo que habéis visto si estáis más interesados ya sabéis que si ponéis naves express y ponéis el nombre de la nave os sale un vídeo enseñando continuo por aquí bueno pues es que acabo de caer que no os había enseñado el tanque y el nova tank la otra gran adquisición o la otra gran novedad de este parche bueno pues es el primer vehículo de tierra no 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 está bien dicho lo que iba a decir es el primer tanque ya ya está es una auténtica brutalidad fijaos primero el diseño que está muy chulo y después fijaos el tamaño uno de estos es capaz de hacer relativamente daño un caza o que bueno un caza se lo carga sino de uno de dos disparos pero pero que le hace lo hace mierda disculpadme la expresión y bueno como podéis ver su interior está totalmente actualizado no deja de ser una nave súper nueva no entonces bueno pues tenemos aquí el acceso a cada una de las de las piezas que ya sabéis que en un futuro esperemos no muy lejano los ingenieros tendrán que estar ahí trabajando a tope para darle cañita ahí está el asiento del artillero y después por aquí tenemos acceso también a los más más piezas de la nave y después con piloto y copiloto para según las necesidades no bueno pues la verdad es que este este vehículo promete promete dar mucha fiesta a nivel de jugadores ya sabéis que los jugadores somos lo más loco que hay en estos sitios en y unos de estos bueno pues estoy loco por ver a ver qué es lo que hace la comunidad más allá de destrozar gente aquí y allá además está armado hasta la insisto esto es una auténtica brutalidad y ahora sí que sí vamos a pasar a la última parte que es bueno pues los hologramas y aquí tenemos el primer holograma que es el de la ares inferno esto es un caza pesado diseñado por crusader el cual bueno su característica principal es bueno el número uno es asimétrico como como le gusta a crusader igual que la mercury que no es exactamente igual de un lado por otro es asimétrico tiene un arma de tamaño 7 lo cual la convierte en un peligro las armas de tamaño 7 se escasean escasean muchísimo en el mundo entonces en el mundo de estar si dicen por ahora no entonces estamos hablando de un caza relativamente pequeño con un arma relativamente enorme de hecho como os podéis fijar básicamente el arma es casi más grande que el caza en cualquier caso estamos hablando de un caza pesado de manera que no penséis que es algo súper ágil versátil que nos van a dar y vais a destrozarlo todo no será un caza relativamente lento un poco maniobrable pero que como te dé despídete eso sí comparte muchas similitudes con el diseño de crusader ya veis los motores ya veis la entrada trasera veis también la forma dice total en cualquier caso si estáis interesados durante el día de hoy y mañana hay un pequeño descuento si queréis hacer un ccu o comprarla así que ahí está la opción y por último pasamos a la moto de tambril tambril tener una moto que vuela las motos voladoras mola mucho pero tener una moto que sientas el suelo y además es tenga esa pinta de de motorista chungo decirme que no la moto está genial yo de hecho hace bastante tiempo que pienso que no sé a qué esperan para sacarla la verdad no creo que sea una cosa que les dé demasiado trabajo y ahí tiene sus armas tiene su vv y las ruedas ya las tienen prácticamente diseñadas ya tienen todo no sé a qué esperan y bueno chicos con esto termino el tour rápidamente yo siempre espero que os haya gustado ya sabéis a medida que vayan saliendo más pues iremos poniendo más y bueno pues se despide el ciudadana nubis y atentos porque voy a intentar sacar un vídeo súper interesante muy pronto nos vemos en el universo chao y